El día sábado, bueno, trajeron de la casa de una compañera dos computadoras y un disco que teníamos un documental que venimos grabando ya hace un año, o sea, todo el material y trabajo de un año que estamos realizando en la cárcel de El Dorado, en la UP3, con un proyecto de reinserción social que se llama Tacleando Muros, que es un equipo de rugby que funciona en la cárcel que está dando grandes frutos en términos de transformación, de estilo de vida y lo que hacen los internos en esa cárcel, digamos, y lo que tratamos un poco de reflejar era esos beneficios que traía para la sociedad, para los internos, para el servicio del penitenciario y para los que salen también del penal, para que puedan resentarse correctamente la sociedad y no vuelvan a delinquir, digamos, que es un poco el objetivo. Y bueno, ese fue un año de trabajo y nos robaron y lo que estamos solicitando es, bueno, que al menos nos devuelan el material, que es lo que necesitamos, que son las entrevistas, lo que significa viajar todo el tiempo al Dorado, pedir las autorizaciones y bueno, que alguien se solidarice. La computadora es una ASUS que tiene un procesador Intel 7 y un disco Toshiba de 2 terabytes y lo que nosotros queremos es el material para poder seguir editando y laburando si es posible. Así que bueno, de algún modo estamos pidiendo la solidaridad de la gente y todos los que saben lo que es producir un material audiovisual saben lo que significa trabajar sobre un documental y hacer tantas entrevistas y ir a grabar y sobre todo ingresar a la cárcel. En el barrio Tajamar, que bueno, ya son varios incidentes de inseguridad que hubieron ahí, a una compañera que es fotógrafa también a la vuelta, le robaron la semana pasada la cámara con sus lentes, así que estaba un poco preocupado de... No, el mío fue el sábado y el de ella fue una semana anterior, digamos, que también salió por distintos medios, porque bueno, estamos preocupados de que quién es el que compra, quién es el que está atrás de esos negocios, digamos... ¿Es una zona insegura ahí o no? Y siempre, no, roban bastante en ese lugar y nunca se resuelve, ese es el problema, que nunca se termina de resolver quiénes son, digamos, si hay alguien que canta, que cuenta, la inquilina anterior que vivía en esa casa se fue también justamente porque la habían entrado a robar. Pero bueno, nosotros lo que queremos ahora es poder recuperar el material para poder seguir trabajando y haciendo este documental que incluso tiene aprobado un presupuesto por el IAVIM, que es el Instituto Provincial de Artes Audiovisuales acá. Entonces, bueno, estamos un poco desesperados en ese sentido para poder poner adelante el documental.